Entre las cuatro o cinco imágenes más famosas de Unamuno, sin duda se encuentra esta. El rector en su paraje preferido, de La Flecha, a pocos kilómetros de Salamanca, gracias a la lente de José Suárez. También es el autor de otras fotos que son capaces de captar el modo de ser del pensador. Y no es casualidad, José Suárez estudió Derecho en Salamanca, donde trabó una intensa relación de amistad con Unamuno. Quiero pensar que su paso por la ciudad, su contacto con la universidad y con don Miguel de Unamuno, explica en parte también la profundidad del análisis de los personajes y los paisajes expuestos. Aunque luego iniciaría un amplio recorrido por el mundo, el célebre autor de la serie Mariñeiros también dejó a Salamanca plasmada en sus negativos, siempre a través de una particular forma de ver, analizar y reflexionar. Está muy vinculado al mundo intelectual. Aquí él entra en contacto con lo que puede ser la revista de Occidente, por donde entraban todo ese aire fresco artístico. Unos ojos que piensan es una amplia antología con más de 130 imágenes que inició su andadura en 2015, con motivo de la capitalidad cultural de Compostela. Ahora llega a Salamanca en el marco de colaboración de la Junta de Galicia con el octavo centenario de la universidad. ¡Suscríbete al canal!